Ahora, ahora el pavado. Wey, 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 wey. Adivina dónde estoy. Si te diría de que no estoy en una cascada, no me lo creerías. Y si te diría de que voy para una torre, tampoco me lo creerías. Acompáñame. Y estamos en Qatar. Aquí aprenderemos de muchos lugares. Sonido del agua. De la agua, ay mi madre. Ya, de Toch, Doha. Ya les diré, les comenté mi experiencia. Un poco fuera de los lugares en este espacio. Sean bienvenidos a Ponle Corazón con Sanfiltrona Larimar. ¿Que dónde estamos? Ya lo dije, en Qatar. Apreciando las maravillas de este espacio donde no todo el tiempo puedo estar trancada en mi casa. Vamos. Señores, estoy desbaratada. Tengo más de... Así que son las cinco y cuarto. Desde las ocho de la mañana comencé a trabajar en la computadora. Y si le digo que voy por un cuarto de las cosas que es, y ustedes no me lo creen. Esto es desbaratada. Creo que me voy a dar una fugada. Así de dos horas, tres horas para la calle y vuelvo nuevamente. Porque ya no puedo más, ni con mi columna, ni con mi vida acá adentro en estas cuatro paredes. Muy necesarias porque estoy adelantando. Pero ya, ya estoy ya que no veo. Estoy que me ponen un libro adelante y lo que veo es una almohada. Me estaba durmiendo en la computadora. Y dije, ¿pero qué es esto? No puedo conmigo. Ay, me voy a bañar. Me voy a poner piti. Y me voy para la calle. Sí, sí. De que me voy, me voy. Porque ya, ya, ya no puedo más. Saludos a mi profe Garre, que siempre está. Gracias por estar, profe. Ay, Dios mío. Mi perro hoy le estaba haciendo gracias a mi mamá para que lo sacara a orinar. Si ustedes ven eso, ustedes se ríen. Mi mamá no le enseña a veces a profe. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué dice ella? Tú sabes, lo que tiene. Calle. Que necesita calle. Y como la que lo sacaba era yo. Mi mamá tuvo que comprarle una correa porque no podía soltarlo y dejarlo que él solo se fuese. Porque si no, se le podía perder. Y nada. Creo que nos vemos dentro de un rato. Voy a mantener este video ahí sin compartirlo para hacerlo con la otra parte de lo que vea porque me voy para la calle. Y si me voy para la calle, ustedes tienen que ver también cómo van las cosas por las calles de Qatar. Me voy a lavar el pelo nuevamente. Ayer me puse el tintecito. Tengo todo este pelo horripeado. No me quiero pelar. No me quiero pelar. Quiero dejármelo crecer. Y creo que me lo voy a rizar. Para cambiar el look. Y verme más bonita. Saludos de a poquito por tu mensaje. Gracias y nada. Voy a prepararme que tengo 30 minutos ahora. Porque voy a mandar a pedir un taxi. Uber o Taxi F para aquellas personas que andan por aquí por Qatar. Taxi F sale más barato. Y dicen que hay otra aplicación mucho más barata todavía. Pero bueno. Si me quieres acompañar, no te me vayas a quedar ahí. No, así no la animada. Así no. De recepción. De up. It's nice. It's nice. Entonces dices que descanse. Descansa, guerrera cansada. Y vete para la calle. Gracias Tadeo. Los invito a suscribirse al canal de Mi Vida Mágica con Tadeo Tapanes. Mi vidente favorito. Voy para la calle. Se lo hago decir. Ya me bañé. Me risé el pelo. Y nos fuimos. También te digo. Quien quiere estar en tu vida y ser parte de ella también tiene ese derecho. Todo depende de la forma en que lo veas. Todo el mundo tiene derecho a estar en tu vida. Como todo el mundo tiene el derecho a irse de la misma. Todo depende de ti. Si abre las puertas o las cierras. O si me dio pegas la puerta. Cada cual tiene la decisión. Y si te saco o te dejo entrar. O si te entro y te dejo salir. Ya depende de mí. Y del uso y abuso que le hayas dado a mi ser. Estoy romántica. Vengo calmada a darte esto. Soy la cochúnzaco del río. Puso en tus manos y clavó en tu cintura. La impura que trae el vientre dulce. De los fluidos que no das a nadie. Voy tras de ti componiendo los pedazos de tu corazón. Que caen al vacío. Vengo a darte la esencia y la locura. El fruto prohibido a la gravedad de un genio. Y me encuentro en Vilayo por segunda vez. Vengo a visitar la tienda de Catrón. Para ver si puedo encontrar otros precios en diferentes bicicletas. Y bueno, estoy aquí. Parecido a una Venecia moderna. Estamos en Torch Tower. Torch Tower. Es la primera vez que vengo aquí. Cerca del mall de Vilayo, ¿no? Vilayo Mall. Y bueno, aprovechando el espacio y el momento. Para enseñarles. Esto aquí. Es un lugar muy bonito. Donde las personas vienen a pasar su fin de semana. Que comienza desde ayer por la tarde. Hoy me encuentro con Hassan. Un sudanés que trabaja en el mismo hospital que yo. Y me invitó a salir. Para que conociera otros lugares. Porque le dije de que era influencer. Me sentí un poco cansado y con dolor de cabeza. Pero él me pidió que por favor llegara a diferentes lugares. Para poder conocer más. Y poderle transmitir a ustedes. Así que tienes un gran rato. ¿Sabes? Un gran rato. Ah, un gran rato. Sí. Es muy bueno. Podemos ir ahora. Pero esto es muy cerca de aquí, ¿no? Sí, con un parque. ¿Sabes? Un parque de ropa. Ah, ¿dónde? Pero esto es muy cerca, ¿no? No, no cerca, no cerca. Creo que cinco minutos. Dios mío. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, estando aquí en el parque, me entero a través de mi amigo, Hassan. Que uno no puede venir aquí solo. El lugar es más bien para familias. Y no es allowed. It's not allowed. To come alone. O sea, tienes que venir emparentado. Tienes que venir en familia. Porque no está permitido caminar por aquí un hombre o una mujer solos. Las mujeres son un poco más como que permitidas. Pero los hombres solos no. Bueno, acabo de ver tres hombres que iban pasando por esta área. Y él me estaba explicando porque vi el guardia de seguridad que le llamó la atención y le dijo de que no. Que esta área nada más es para familias. Vulgar. No sé decirte amor. Padezco del verso gastado sobre las manos. Y mi cuerpo. Usted su cuerpo. Usted de mis ansias. No sé pedirte amor. Tus aleros desatan a la luna. Mientras separas a la garganta y los latidos. No juzgo. Puedo parecer simple. En la espontaneidad del perjurio. O en la honradez del silencio. Este ha sido un lugar que me ha gustado mucho en la visita a este parque y no podía dejar de grabarlo. Espero que lo disfruten. Tú me estás velando. Tú me estás velando. Yo te estoy velando. Miren lo que me acabo de encontrar ahí. Ay, qué locura. No fue el piso. Nos estamos acercando a la pantalla más grande del mundo. Y con 360 grados. Es como que el televisor más grande que puede existir en este planeta. Y a uno de los estadios que fueron más utilizados. Es decir, al estadio que fue más utilizado aquí en Qatar en la Copa Mundial. ¿Cómo se llamó este estadio? Califa. Califa. Estadio. Miren estos señores. Qué grande. Y aprovechando del guía local, señor Hassan. Hola, en español. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, vamos a ver. Este es inmenso aquí. ¿Qué es esto, Hassan? En Vilayo Mall. Vilayo Mall. Esta es la parte de afuera de Vilayo. Esta es fuera de Vilayo. Sí, sí. Dios mío. ¿Vilayo es grande? Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón. Ustedes van a ver tumbos igual que yo, por el que te llevo el teléfono en las manos. Yo no quería venir aquí, pero bueno. Me dice, ya tú estás aquí. Dale, 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 dale. Y sí. ¡Ah, y sí! Es como bastante árido. Pero ¿puedes ir dentro de esto o no? ¿Puedes ir dentro? Sí, sí. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué alto! ¡Buen! Esto es como un hotel, señores. Me estaba diciendo, Hassan. Miren para allá arriba. Por Dios. Que aquí se hospedaron algunos futbolistas. Porque quedaba cerca del estadio. Y por su comodidad. Miren qué cosa más linda. ¡Felicidades! 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 Estoy dentro. Estoy dentro. Y... Vamos para arriba. ¿Nomber 21, Hassan? 21, sí. Nos vamos ahora para el piso número 21. Hassan metió una pequeña mentira. Dijo de que... Primero preguntó por el spa. Le dejaron que era porque estaba cerrado. 21 y 12. ¡Oh, Dios mío! Súper rápido. We're going out to 16. Ah! Ya vino me gusta las alturas. I don't like it. I don't like it. I feel crazy. I don't like it. We're reaching. y nos confundimos eso está riendo eso está riendo porque yo tengo pánico a las alturas hola esto es insoportable para mí yo no quería venir ay yo nada más veo la altura que es la altura este es el número de 21 el estadio califa mi Dios miren ahí tienen el estadio y tienen una guajira aquí metida arriba en la torre de Vilayo ¿cómo se llama este espacio? es un espire espire ¿la torre? Tosh Tower ¿tosh? Tosh Tower Tosh Tower ¿cuánto tiempo tiene esta torre aquí? creo que antes de 15 años 15 años sí, creo que es eso oh my God es bien el espacio ustedes ustedes los de Baracoa que viven botando las piedras mira cómo la pueden utilizar ahí I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming this building what building 2020 2022 2022 this one this one yeah 2022 this is the year of the Orlet Cup they build this building like years 2022 2022 2022 ¿me entiendes? they say yes 2022 this is a building yes my God ¿quién diría que esta guajira se iba a montar en ese elevador tan rápido bueno ay por Dios qué alto yo le tengo miedo a las alturas señores le tengo pánico yo no quería venir porque cuando vi la torre me dijeron no, sí mira que la torre es muy bonita dije no, no, no pero para qué pero bueno ya estamos aquí y creo que para ustedes también se ve una experiencia muy bonita porque lo pueden ver yo también lo puedo ver pero si me da pánico las alturas las alturas me matan el city center está this is the city center there on the other side Daphna Daphna it's a big tower you go you go beside it this is the big tower all there beside Cornish ah beside Cornish yes close Cornish ah ok you remember yes I remember entonces torch tower torch torch same light 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 torre de las luces something like this the last of of the light torch yeah but you're gonna go up up yes they working before the last part of the torre looks like a light like a bomb or something like that and it says that he was working a long time but now no I want to go me no but it's beautiful it's very beautiful to be here and it's different also hello hello it's the only way he says hello miren that design more beautiful like if it were made of ceramic miren miren que bello señores jardín del té torch torch tea garden and the torch Doha en la torre de Doha la torre del jardín el té del jardín ti miren que bello parecen piedrecitas pequeñitas las que están ahí ¿qué es? quizás una toile toile muy buena decoración una escalera ahí que no se puede utilizar y bueno ya me voy de aquí ahora ahora el pavo wait 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 ay 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 estoy en el piso 16 ahora del 24 22 21 21 del 16 al 16 ay 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 es el miedo que me la veo como pasa esto pasa volando ay 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 no después de todo fue 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 no puedo mirarte la valla fue bastante agradable por favor we need to we need to go we need to go no 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 catar 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 es mucho catar y bueno desde aquí le decimos adiós aproveche la compañía de azan en el día de hoy para salir a unos cuantos lugares ya voy de retirada para la casa azan también se tiene que ir y creo que ha sido una visita maravillosa a un espacio donde nunca pensé venir ni en sueños y bueno azan say adiós 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 me comentan qué más quieren ver aquí en catar donde yo como su anfitriona los pueda llevar sí sí todo depende de muchas cosas pero bueno intentaremos llevarlo cuídense mucho feliz noche y nos vemos pronto